Ya probando sonido, probando sonido, oiga ya estamos acá en la cancha de la plaza Solanda, como puede apreciar, ya está armada la tarima, los equipos se ponen a punto, y este es humilde servidor de igual manera, papi, para recibir a Kikiakab, Kili Morán, y eso sí, Paolo Ladino se pone sensacional, como puede apreciar, estamos listos para arrancar. Hasta que los hijos se arreglen, se pongan bien, arreglen las gargantas, porque dicen que no cantan, pero a nosotros sí cantamos, ¿verdad Irene? ¿Qué tal? Saludos a todos, aquí está el viejito, el viejito de Irene. Un gusto estar acá, a los tiempos, mujerita. Sí, estamos con nuestros hijos, y bueno, deseándoles que les vaya súper bien en Solanda, ¿verdad? Claro que sí. Sí, les vaya muy bien, son excelentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es fan en el song, les gusta la emoción, transmito mi energía, no solo con la voz, sino con las muchas. ¡Mujeres, ustedes están de acuerdo que tengan que besarse con todas! ¡No! Yo solo caí estoy y regresé Estás enamorado de mí En dos años Eso sí es cierto Yo sí me enamoré de tu voz tan melodiosa ¿Sería? Sí Bueno, pero después sí otros Oye María, pero Dejándose de pendejas, ¿sería? ¿Qué? Íbamos como cinco años juntos Entre regresadas Entre cortadas Entre mandarnos de la mierda por Instagram Bloquearnos ¿Dónde está la gente de la pared? Está a mi izquierda A mi derecha ¿De mi centro? Y todos juntos ¡Seguro aquí! Verano Vamos con este tema Que suena y dice así Me grabé el anterior año Así que espero que se la sepan Verano con ustedes ¿Ustedes? Pero VPeople Ay, como me duele Me diga Tú Me muestre ¡Vamos! 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 Es que dos años encerrados, sin tomar un bocado, como se desespera la gente. ¡Pero para atrás! ¡Pero para atrás! ¡Pero para atrás! ¡Pero para atrás! ¡Lánsalo! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Cómo se desespera! ¡Donde se... ¡Y una buena para los apóstoles de Ecuador! ¡Aquí se pusieron aopsoles! ¿A dónde está? ¿A dónde está? Tú ni alzas la mano porque eres menor de edad Todavía no puedes tomar ¿Y la guagua? A ver, a dónde está el último, el último A ver, se puede, se puede, se puede, se puede Antes que nada, bien tapada Porque recién nomás lanzamos un cadenazo Explotó, o sea que la señora Las bombillas del mismo son Así que a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Yo pensaba, yo pensaba que se les conectó algún cable o algo Se ha caído el mijo del piano, o sea, literal Abajo Con todo el piano, está bien Ya le hicieron chumar al pobre mijo del piano Y una bulla para el hijo del piano Ya resulta un poco cansón Pero por última vez Permítanme cantarles la del vocero ¿Dónde están las mujeres que tienen mozo? ¿Tú tienes mozo? ¿Qué va a irlo? Vamos a continuar ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias equipo! y se iba a quito y como dice yo soy el chumita y y y y y y y vamos a hacer una bombita una bombita los chiqueños y los chiqueños sí, 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 sí goza, 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 goza como dice ay venga, ven esa alegría los cariños y donde están los chiqueños de corazón ah como es dos chiqueños y y mi y mi y y y y y y y y En mi corazón, no hay mujeres en el mundo. Como las de mi corazón, y la baraja, y la baraja, y la baraja. Cuando esta suele杯es , se protagoniza el testimonio del luz. Hemos terminado el show y yo quiero saber cómo la pasaron ustedes ¡Bien! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Y repetimos? ¡Sí! ¡Chévere! ¡Gracias Holanda! ¡Gracias Quito!